El ser humano es quien implanta la norma y el motor responde. El coche tiene que tener el alma del ser humano, si no es una máquina que no vibra. El hombre le da alma al motor. Este circuito se construyó a principios del año 1922. Se inauguró el 28 de octubre de 1923. Aquí en Terramar se celebró el primer gran premio de Fórmula 1, lo que es la actual Fórmula 1 en España. Verlo reproducido en la historia, pues, te traslada a unas épocas que uno no ha vivido, ¿no? Algo espectacular. Las carreras a principios del siglo pasado, estamos hablando del año 1923, eran carreras absolutamente deportivas. España ya era puntera en aquel momento en cuanto a automovilismo. Llegó a haber 60 marcas de motos y 40 de coches. En el trazo, en la conducción, en el pilotaje, imperaba la destreza del piloto. Los circuitos actuales han perdido humanidad. En los años 23, las personas empujaban el coche de carreras para que arrancase. Hoy es imposible esto. La verdad es que ha sido una sorpresa y de las grandes, porque, hombre, del automovilismo en España, pues, quieras o no, conozco, conozco bastante. Y no tenía absolutamente ni idea de que hace tantísimos años se construyó una cosa como esta y que hubo carreras de Fórmula 1 por aquí en un circuito oval, ¿no? Yo soy Miguel Molina, tengo 23 años, soy de Lloret de Mar, es el piloto oficial de Audi en el DTM y llevo dos años en Red Bull. En el DTM hay mucha igualdad y muy buenos pilotos, ¿no? Es un campeonato que solo las marcas escogen los pilotos y el año pasado, pues, las cosas fueron bastante bien. Entonces, también intentaron decidir en ese lugar. Miguel es el primer piloto español que ha llegado al DTM. No solo que ha llegado al DTM, sino cómo ha llegado. Además, en absoluta progresión y con... Yo estoy convencido que este año va a ganar muchas carreras y va a estar luchando por el campeonato. Había leído algunas pequeñas historias de este circuito, pero nunca había tenido la oportunidad de venir. Solo de mirar los bankings ya impresiona, entonces, la verdad es que tengo muchas ganas de sentir la experiencia y todo lo que sentían esos pilotos cuando corrían en este circuito en los años 20 y voy a disfrutar seguro. El récord oficial del circuito está en 45,8 segundos. El que lo estableció fue un tal Luis Zobrowski Miller. Pues, va a ser difícil porque creo que hay bastantes baches en el circuito. Hombre, va a haber que ir haciendo bastantes SES, ¿no? Yo me imagino que en aquel entonces vivan derechos. Tío, va a haber algunas chicanes que no existían en aquella época. Es un desafío que nos pone el circuito. Han pasado muchos años desde ese récord. Intentaremos, sobre todo, disfrutar y, si podemos hacerlo, pues mejor. ¡Suscríbete al canal! También vamos a tener que parar en muchos sitios y bajar marchas para poder pasar por donde hay menos baches. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.